Hoy está Barranca de Blanco, Barranca está de Blanco hoy porque hoy hay un gran encuentro en Barranca Bermeja por el empleo, por todo lo que está viviendo nuestra ciudad. ¿Cómo se van a movilizar? ¿Dónde va a ser? Buses hay en todas las comunas, van a tener ida y vuelta, no van a tener que pensar que porque se quedan en sus casas porque no tienen su medio de transporte, va a haber totalmente, el transporte va a estar fluido en todas las comunas. ¿El lugar? Parque Infantil, 4 de la tarde, hoy sábado. Bueno, la invitación es para todas las personas, entes locales, llámese presidente de junta, madres cabeza de familia, corporaciones, mejor dicho, todos, que estemos todos concentrados allá en el Parque Infantil porque va a ser la tarde blanca donde vamos a estar diciendo no más Barranca Bermeja por el desempleo.